Bueno, las novedades que tengo para contarles a este momento es que, por suerte y gracias a Dios, ayer se hizo presente la gente de ECOGAS, previamente de toda la documentación y trabajo que realizamos nosotros, que ya la semana pasada presentamos todo en Córdoba. Bueno, ayer vino la gente de ECOGAS a la tarde y nos rehabilitó la planta, digamos, nos rehabilitó la llave de paso, digamos, de gas nuevamente, para que nosotros estemos ya en condiciones de, a partir de hoy, de empezar a comprimir nuevamente el gas para los módulos, digamos, para la planta compresora. Quiero dejarlo en claro esto para que no se presta a confusiones. Lo que es despacho de GNC vehicular de acá de adelante, la GNCL Valle, vamos a tardar unos días más para que esté todo listo, pero bueno, por lo menos ya la parte más importante fue cumplida. Recordemos que aquí participan entes de carácter nacional, de carácter provincial, y que todos deben trabajar mancomunadamente, ¿no? Así es, nosotros, bueno, una vez que pasó este acontecimiento, tuvimos obviamente la visita del ENARGAS, de ECOGAS, del Ministerio de Trabajo, bueno, de más entidades que, por suerte, hemos cumplimentado con todos los solicitados, estaba todo dentro, si bien fue un accidente que no está en los planes de nadie, dentro de todo lo malo, se cumplió en tiempo y forma con todo lo solicitado, todo lo pedido, y de parte nuestra se hicieron todos los trabajos que se pidieron. También creo que en un buen tiempo, porque antes de los 30 días, como te dije, el 29 de octubre ya teníamos toda la documentación presentada en ECOGAS, en Córdoba, con todos los trabajos que dependen de nosotros, realizados. O sea que, en ese sentido, estamos contentos porque se trabajó muy firmemente para poder llegar lo más rápido posible, y bueno, así es que ayer ya nos rehabilitaron la llave de paso. Uno de los protocolos de seguridad implica la investigación de los hechos, el por qué ocurrió esta situación. ¿Ya están los resultados? ¿Cuánto tardaron? ¿O cuánto van a tardar en el caso de que no estén todavía? No, mira, nosotros, no sé si alguna vez realmente vamos a, o alguien va a poder determinar con 100% de exactitud qué puede haber sido lo que provocó el accidente este, pero digamos que todas las personas especializadas en el tema se inclinan por las condiciones climáticas de esos días previos y posteriores, de sequedad, de viento, que puede haber sido una cuestión de la estática, la famosa estática esta que se venía hablando. Pero te lo repito, no es algo que estemos 100% seguros porque, bueno, son las alternativas que más se manejan, en definitiva. Pero, bueno, creemos que puede venir por ahí, a pesar de que tenemos todas las medidas de seguridad casualmente para controlar el tema de la estática. Pero, bueno, se inclinan que puede haber venido por ese lado. Siguiendo por ese lineamiento y de acuerdo al trabajo de los peritos, ¿está dentro de los accidentes aceptables? ¿Siempre hay como previstos, inclusive aquellos imprevistos dentro de la materia de seguridad y sobre todo con los materiales que aquí se trabajan o que se manipulan, no? Sí, como vos decís, a veces uno nunca piensa que puede pasar algo esto y se tienen todas las medidas de seguridad, sobre todo en estos casos se está trabajando con gas de alta presión. No debería haber ocurrido, todas las puestas a tierra y medidas de seguridad estaban en perfectas condiciones porque se hacen análisis mensuales, trimestrales, semestrales, de acuerdo a lo que nos exigen. Pero, bueno, sucedió. Entonces, como sucedió, creemos que a pesar de tomarse todos los recaudos, quedó eso ahí que se tuvo que dar. Pero, bueno, ya está. Ya tratamos de dar vuelta la página, no pensar más en todo lo malo que podría haber pasado. Gracias a Dios no fue más que esto. Y, bueno, hoy por hoy estamos totalmente abocados a restablecer el servicio de la GNC de los pueblos que es lo primero que tenemos, digamos, ya concreto y trabajando ya mismo en este momento en el compresor de la planta que ahora sí tenemos gas para cuanto antes poder habilitar acá adelante también. Esto hay que destacarlo, ¿no? El hecho de que esta planta no solamente abastece a nuestra localidad sino también a una amplia región, los cuales se han visto afectados también. Así es. Nosotros, hasta hace tres meses atrás, nosotros comprimíamos acá atrás en la planta para llevar a las casas de familia, además de la GNC de ocho pueblos. Y, bueno, con la gasificación de todo el sur de Córdoba, de los gasoductos, en julio terminamos de conectar las últimas dos localidades que nos quedaban y seguimos abasteciendo a solamente seis GNC. Aquellas son las de Italo, Villa Valeria, Jovita, Serrano, La Cecilia y Viamonte. Obviamente que esto, al producirse este accidente, se vieron afectadas y están al mismo tiempo, digamos, desde ese momento hasta el día de la fecha, están inhabilitadas por falta de consumo, no por otro motivo. Así que, si esto se normaliza, calculo que en un par de días ya estarían todas las GNC nuevamente despachando normalmente. Esto es una muy buena noticia, no solamente para nosotros, como decíamos, sino para estas localidades que han tenido que también armarse de paciencia, como dice el dicho popular, y esperar a que todo se solucionara. Esto tiene, lo hemos hablado durante toda la nota, muchos pasos en cuanto a lo protocolar. Hay que reunir ciertas características, ciertos requisitos, y muchos entes trabajan para esto, ¿no? Así es, sí, sí, es como bien decís, lamentablemente sucedió, no están los planes de nadie y nosotros entendemos la situación de aquellos usuarios que tienen vehículos a GNC, lógicamente. Es un ahorro importante en la economía diaria y entendemos la situación que no es lo mismo la persona que está acostumbrada a cargar GNC, que tiene que ir a echar nasta todo el tiempo. Pero, bueno, la paciencia creo que ha sido, dentro de todo, muy respetuosa. La gente ha entendido que esto excede, por ahí, muchas veces a lo que uno puede hacer. Los primeros que están muy interesados en que esto se resuelva con tanto somos nosotros y, obviamente, eso va a beneficiar a todo el resto. Pero, bueno, sí, sí, la buena noticia es que calculamos que antes del fin de semana deberían estar las 6 GNC funcionando a pleno como estaban antes. Y en cuanto al despacho de aquí adelante, ¿eso estará a mediados de noviembre? ¿Tenemos alguna fecha como para atinar pasado el 20 de noviembre? Bueno, voy a tratar de ser prudente porque, como siempre fui, traté de no dar fechas que puedan llegar a generar alguna después de ansiedad y que después tengamos que salir a desmentirlo o a rectificarlo. La idea nuestra es ya a partir de ahora que tenemos nuevamente gas para trabajar, tenemos que hacer algunas adaptaciones al compresor que nos quedó en funcionamiento para poder despachar acá y eso requiere trabajo de mano de obra especializada. No hay acá ni siquiera en la zona gente que pueda llegar a hacerlo, como sí también algunos repuestos que son importados y estamos esperando que estarían llegando en esta semana al país. Estimamos que en un plazo de 15, 20 días podríamos llegar, si Dios quiera, a tener todo solucionado, pero bueno, eso es lo que más o menos estamos trabajando los plazos. Obviamente, te vuelvo a repetir, lo que esté a nuestro alcance lo vamos a trabajar en el mayor tiempo y la celeridad posible para tenerlo cuanto antes. Pero bueno, calculamos que no va a ser un plazo menor a eso. No queremos quitarle más tiempo solamente esto, ¿no? El compromiso de seguir informando y de pasado un tiempo prudencial, estas dos semanas aproximadamente, tres, cuando mucho, podamos tener el comunicado de que realmente ha vuelto todo a funcionar en la normalidad o que va camino a normalizarse. Sí, 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 la idea es esa. Ya estamos trabajando, como te dije, ya estamos trabajando en la puesta a punto del compresor este, así que estimamos que puede ser en ese plazo y rogamos, digamos, estamos esperanzados que sea en ese plazo porque bueno, todos queremos que cuanto antes esté la estación habilitada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!